Ahora la pregunta clave es, te vemos como modelo, ¿ahora a dónde vas? Y ahora te voy a entrenar, ahora es cuando se complica. Cuando pasa esto caro de ponerte los guantes pero antes de una pelea, ¿qué se siente por la cabeza? Y hay uno de las veces que te empieza a costar cerrar la mano. Se están acercando las dos mujeres contra las cuerdas y les digo que caro tiene sobre todo una zurda muy veloz.